¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas. Este jueves 14 de octubre y ya estamos a la mitad de octubre. ¡Qué rápido pasa el tiempo! El día de hoy tenemos un video en donde, por supuesto, tendremos la rifa de los 10 dólares pagados en Litecoin al final. Vamos a ver varias noticias, vamos a ver algunos indicadores. Después analizaremos Bitcoin, vamos a revisar también Ethereum, BNB, Cardano, Solana, Polkadot, Perrocoin, Luna, Terraluna, Shiba Inu, Avax, Chainlink, Algorand, Atom y MDX también al final. Entonces quédense conmigo y revisemos todas estas monedas. Primero que nada comenzamos agradeciendo como siempre a los 88.300 suscriptores del canal. Muchas gracias cerca de los 90 y cerca, aunque un poquito más lejos, de los 100.000 suscriptores. Gracias a todos ustedes. Pasamos a la sección de noticias y vemos que un minero en Inglaterra fue puesto en cárcel porque se robó aproximadamente 44.000 dólares o euros de electricidad para minar. Entonces eso lo manda uno a la cárcel. Vemos que el banco de Inglaterra, un ejecutivo del banco de Inglaterra, dice que Bitcoin podría traer inestabilidad financiera al mundo. Yo creo que estaba intentando traer lo contrario, estabilidad. Pero bueno, es lo que dicen los banqueros. Vemos que Polkadot sube, subió un 25% por tema de las parachains. Ayer aparentemente salió una votación y pareciera como que votaron porque empiece la primer parachain o la primera votación para parachain el 11 de noviembre. Entonces eso obviamente trae mucha especulación al tema de las parachains con Polkadot y empezó a subir el precio de Polkadot. Por otro lado vemos un reporte que por actividad de la CME dice que el sentimiento alcista de parte de las instituciones a Bitcoin está regresando, lo cual es algo bueno. Por último Michael Burry, este cuate, el que conocimos por el Big Short allá por el 2007-2008 que apostó en contra del sector de las casas y de la economía de Estados Unidos y sacó mucha lana y se hizo multimillonario. Antes de eso estuvo a punto de irse a la quiebra, hizo mil y un cosas, perdió la confianza de muchos de los inversores que él manejaba. Bueno, pues ahora está apostando en contra de las criptomonedas. Dice que la especulación ha llegado a niveles históricos. Así que Michael Burry apostando en contra de las criptomonedas. Fear and Greed actualmente está en 70%, ayer también estábamos en 70%, estamos verdes por ahí. El Hash Rate está teniendo aquí una pequeña corrección normal, ya que aquí tenía este nivel que está intentando romper. Es normal que tenga aquí una corrección para después yo creo que continuar hacia arriba. Y Bitcoin a nivel mundial en búsquedas de Google sigue estando sin mucho interés, sigue estando muy abajo y muy plana esa línea. Vamos a pasar a ver Bitcoin, amigos, que está arribita del 78.6. Y antes de eso vamos a ver qué nos dice el patrocinador de este video. Te invito a que conozcas y descargues a Tani. El link está abajo en la descripción. Es una herramienta básica si quieres dedicarte a análisis técnico, si quieres tener controladas tus criptomonedas. En donde puedes conectar muchos exchanges diferentes para manejarlos desde aquí. Puedes ver tu cartera de forma fácil y sencilla. También descargar un informe que te ayude con tus declaraciones anuales. Puedes tener acceso a muchos gráficos de monedas y tener todas las herramientas de análisis técnico que necesitas. Incluso algunas opciones de TradingView Pro. Puedes tener hasta 20 alertas que te avisen, ya sea por SMS o si pasa algo en una gráfica en específico. Te puede hablar inclusive. Y también puedes hacer Trading, puedes comprar, vender, poner órdenes Limit, Stop Limit, Take Profit u órdenes de mercado. Hacia todos tus exchanges que tengas conectados en un mismo lugar. Así que no lo pienses más y descarga a Tani. Link abajo en la descripción. Pues muy bien amigos, estábamos viendo esto que Bitcoin el día de ayer llegó o por la noche llegó hasta los 58.400. De momento está en 57.665, arriba del 78.6 de los 57.500 dólares. Vamos a ver cómo cierra esta vela. Me llama la atención que la vela de hoy tiene muy poco volumen todavía y pues ya va a la mitad. Faltan prácticamente 13 horas para que cierre, 12 horas 50 minutos. Y no ha tenido casi nada de volumen. Entonces vamos a ver cómo cierra hoy. Me gustaría ver que cierre por supuesto arriba de los 57.500 para darle todavía un poco más de confianza a los inversores. Y que pueda empezar a entrar más dinero. Y este movimiento se puede empezar a dirigir hacia los 65.000 dólares. Habíamos dicho dos posibilidades. Una que tuve aquí un rechazo y se fuera a probar el Golden Pocket. O la otra que rompiera se fuera hasta los 65.000 o 64.800. O donde estuviera el All Time High en los diferentes exchanges. Y tal vez ahí tenga algún rechazo para venir a probar muy posiblemente el Golden Pocket. Les decía que a mí me gustaría esa opción. Ya que se vería algo armónica la gráfica. Aquí una subida, después una corrección. Imagínate otra subida por aquí, después una corrección para encontrar soporte. Obviamente va a ser muy importante que en esa corrección encontrara soporte y no se siguiera de largo. Porque entonces las cosas cambiarían. Pero si sucediera así, se vería muy armónica la gráfica. En mi opinión, me gustaría ver eso. Vamos a ver que en velas diarias los indicadores empiezan a sobrecalentar un poquito. Tenemos un estocástico que ha estado acá arriba y sobrecalentado. Desde el 3 de octubre, digamos que todo octubre lo lleva así. El RSI todavía puede seguir subiendo. Y sería bueno que siga subiendo, que rompa este nivel el 74%. Que fue a donde llegó cuando hizo este movimiento hasta los 42.000. Entonces sería importante también que rompa ese nivel. Y el MACD como que empieza a agarrar aquí alguna curvatura. Esto podría cambiar un poquito. Obviamente si tiene un movimiento un poquito más fuerte Bitcoin hacia arriba. Los indicadores obviamente empujarían todavía un poquito más para arriba. Pero estamos cerca en velas diarias de tener algún tipo de corrección que sea de algunos días. Si lo vemos en velas semanales, vemos los indicadores también. El estocástico se ve bien. Aquí está agarrando buen giro hacia arriba. Veamos el RSI que está superando este nivel importante. El 62.53% que es un nivel que podría separar más o menos mercados alcistas de bajistas. Cuando estamos abajo estamos bajistas, arriba estamos alcistas, más o menos según los datos que nos da la gráfica. Es muy bueno que actualmente esté en 62.53%. Y apoyando un poquito esa teoría, si Bitcoin siguiera subiendo hasta los 65.000 dólares después tuviera una corrección. Tal vez aquí podríamos en el RSI una subida semanal, después una bajada. A tomar o a probar aquí como soporte para después seguir subiendo. Y sería algo bastante, bastante bueno. Y el MACD en velas semanales también se ve que está empezando a agarrar fuerza hacia arriba. Y sobre todo en velas de dos semanas me gusta también como el estocástico fue salvado. Este cruce que se estaba dando que hubiera sido muy negativo se salva y es empujado hacia arriba. Eso es una buena señal. También aquí en dos semanas el RSI subiendo bastante bien. Y algo que me gustó mucho es que el MACD está dándonos aquí un cruce. Y ya tenemos aquí en el histograma podemos ver algo de verde. Pues obviamente se dio aquí el cruce. Entonces también el MACD en velas de dos semanas me agrada, me gusta. Y por último vamos a ver cómo se ven los indicadores en velas mensuales. Vemos un estocástico que está en velas mensuales cruzando hacia arriba. Lo cual es algo positivo, algo bueno. En velas mensuales también tenemos aquí un RSI en una tendencia alcista. Vemos aquí como tiene bajos más altos y altos más altos. Entonces pues obviamente este podría o debería terminar un poquito más arriba para continuar con esta tendencia. Aunque vemos aquí como por ejemplo el 2018 al 21 tenemos una tendencia bajista que pues vamos a ver si la alcanza a romper. Y el MACD también en velas mensuales se ve como que vuelve a agarrar un poquito de fuerza. Así que los indicadores en velas semanales de dos semanas de mensuales no se ven tan mal. En las velas diarias se ve que está llegando a un punto en el que próximamente muy posiblemente necesitamos una pequeña corrección. Y por último de Bitcoin vemos esta, el Bitcoin logaritmic growth curves. Ya habíamos visto como cerramos por arriba, bajamos, volvemos a cerrar por arriba. Después tenemos dos intentos de bajar que son empujados hacia arriba, lo cual es algo bueno. Y ahorita esta vela podría ser una vela que tentativamente no tenga ni un WIC para abajo para cerrar por arriba. ¿Hasta dónde está el próximo nivel? Si vemos aquí estos niveles del Bitcoin logaritmic growth curves está en 68 mil dólares. Después de eso a los 87 mil dólares. Si el pico del mercado llegara por allá de finales de noviembre, estamos hablando de los 140 mil dólares. Y si llegara en diciembre, vamos a decir el 15 de diciembre, estaríamos hablando de 144 mil dólares. Así que así las cosas con Bitcoin. Vamos a pasar a ver las demás monedas amigos. Vemos un Ethereum que aquí Ethereum como que está aquí un hombro cabeza, hombro invertido medio raro. Obviamente aquí no tiene inicio ya que fue una vela fuerte. Pero podríamos alcanzar a percibir algo así. Y vemos que en este momento Ethereum está rompiendo esta línea de tendencia. Que si bien tal vez no es un hombro cabeza, hombro porque aquí no tenía un inicio. Pero sí era una línea importante por romper porque fue aquí resistencia, resistencia, la está rompiendo. Y si tomáramos en cuenta esto, entonces podría empezar un movimiento de Ethereum hacia los 4 mil 620 dólares. Vamos a ver si lo hace así. Ya que el alto anterior está en los 4 mil 385. Si lograra eso y rompiera ese alto anterior, entonces estaríamos hablando de que posiblemente se dirige a su primera extensión a los 6 mil dólares. Y aquí está el 78.6 en los 3 mil 797. Vamos a ver prácticamente en los 4 mil dólares. Ahí podría tener algo de resistencia. BNB 477. De BNB también ayer veíamos que posiblemente estaba rompiendo un hombro aquí, cabeza, hombro. Lo rompe, empieza aquí a subir un poco. Aquí sí empieza a subir el volumen, lo cual es algo bueno, positivo. Y el precio objetivo de este hombro cabeza, hombro está por ahí a los 554 dólares. Aquí está el 61.8 en los 508, entonces obviamente es importante romper eso, ya que vimos cómo fue resistencia bastante fuerte aquí desde el 23 de agosto hasta el 6 de septiembre. Entonces si rompiera eso, yo creo que incluso se podría seguir al 78.6 a los 591 dólares. Tenemos ahora un Cardano en 2.17 dólares en estos momentos con este triángulo horizontal, este triángulo simétrico, en donde pareciera como que quiere venir a probar la parte alta. ¿Qué pasaría si rompiera, si fuera a probar la parte alta y rompiera? Hacemos una medición aquí, más o menos de por ahí. Vamos a pensar que sigue caminando, sigue subiendo un poquito para arriba. Viene a prueba los 2.3 y tendría un precio objetivo por ahí a los 2.8 dólares, que obviamente lo pondría arriba de este nivel FIBO. Podría ser que se sigue hacia arriba. Ahora podemos borrar ese FIBO y marcar un nuevo FIBO con este nuevo alto, el 2.1 y este nuevo bajo que tenemos. Y veríamos que este movimiento, esta ruptura del triángulo lo mandaría al 78.6. Yo creo que ya podemos empezar a ver Cardano desde este punto de vista. Así que desde este punto de vista, donde obviamente aquí el pico alto son los 3.1 dólares y después su primer extensión FIBO estaría por ahí a los 3.8 dólares si lo medimos de esta forma. Ahora pasamos a ver un Solana que está en 151 dólares en estos momentos. Aquí vemos también un triángulo horizontal, un triángulo simétrico que si siguiera subiendo, también podríamos sacar aquí más o menos una medición de esta forma. Si siguiera subiendo y lo rompe, tendría un precio objetivo por allá de los 235 dólares y aquí lo mismo. Hacemos un FIBO punto alto a este punto bajo de este último All Time High hacia el punto bajo y veríamos que eso lo pondría obviamente arriba del All Time High y con un posible empujón hacia los 275 dólares. Ahora vemos un Polkadot en 41.5 dólares. Vemos que el día de hoy rompió esta resistencia que habíamos visto que se había empezado a formar de este como triángulo. No me gustó mucho este triángulo, pero vemos aquí que rompe, sobre todo rompe el Golden Pocket y ahorita está luchando por superar el 78.6. Por eso está batallando un poquito. Iba a ser importante ver que la vela cierre arriba. Esta es la vela del día de ayer que cerró en la mera raya, en la mera línea. Entonces, si la vela de hoy cierra arribita del 78.6, entonces este movimiento podría continuar hacia arriba a los 50 dólares. Y si rompiera los 50 el alto anterior, la primera extensión, estamos hablando de los 74 dólares. ¿Cuál sería la segunda extensión de Polkadot si se volviera muy loco la cosa? 114 dólares. Terra Luna en 39.73 dólares en estos momentos. Este, vemos aquí un Terra Luna que está aparentemente en este Rising Wedge. Este vino toca abajo. Aquí tenemos un toque, dos toques, tres toques. Y en este incluso lo rompe. Entonces, podría ser que empiece aquí a subir para que se vaya a su segunda extensión. Por allá a los 52 dólares. Tal vez ahí tener algún otra vez Pulva. Aquí estar jugando en este Rising Wedge. Aparentemente es lo que está haciendo Terra Luna. Shiba Inu 29.06. Aquí, para ver este, lo voy a poner en velas de 4 horas. Y si se fijan, pareciera como que está muy, muy, muy cerca de tener que romper hacia arriba o hacia abajo Shiba Inu. Y si medimos aquí el punto, si lo ponemos que rompe hacia arriba, lo podría dirigir hacia el All Time High anterior, 4048. Y si rompiera hacia abajo, lo podría dirigir a este nivel FIBO, al 38%, a los 1827. Así que, ustedes que creen que suceda, será melón o será sandía con Shiba Inu. Pasamos a ver AVAX, que vemos que está en este como canal bajista. O podría ser una bandera alcista, tal vez. Después de esta subida, podría estar haciendo aquí una bandera alcista. De cualquier forma, si lo llega a romper, esto lo podríamos tratar como bandera alcista. Y mediríamos de este punto a este punto. Y yo creo que lo llevaría por allá a los 90 dólares. Me gustaría ver que suceda eso y no que siga bajando, bajando, bajando. Porque entonces este canal bajista se volvería mucho más fuerte. Vemos que este canal bajista incluso lo podría llevar al 61.8. Lo cual no me gustaría ver mucho. Imagínate que bajara hasta acá, porque podría empezar a formar un hombro cabeza, hombro que no sería nada bueno. Entonces, esperemos que próximamente venga. Rompa, se salga de aquí. Rompa los 60 dólares nuevamente. Y rompa esta bandera, que también vemos como el volumen ha ido bajando. Entonces, acompañando una gran, gran, gran banderota que se está formando. Podría ser para romper e irse hacia los 90 dólares. Chainlink en 27.56 dólares en estos momentos. Lo que alcanzo a percibir aquí es un posible triángulo ascendente. Vemos que actualmente está en 27.5. Está más o menos como por aquí. Así podría o ha sido una gran resistencia este nivel. El nivel FIBO 38% en los 28.5. Si lo rompiera, entonces podría empezar a dirigir hacia el siguiente nivel. Aunque si fuera rechazado nuevamente, tal vez aprobar de nuevo la parte baja del triángulo para finalmente romper e irse a los 33 dólares. Ahora tenemos un Algorand en 1.8. Este lo veíamos el día de ayer. Como también está en este tipo de triángulo que no me gusta mucho. Sobre todo la tendencia bajista. Esperemos que agarre fuerza para romper. La línea de tendencia bajista en los 1.88 y que empiece a moverse para ir a probar nuevamente su primera extensión FIBO a los 2.5 dólares. Cosmos Atom 35.23. Y también podríamos pensar que está aquí como una Falling Wedge. Aunque aparentemente lo está rompiendo en este momento. Vamos a ver si continúa con el rompimiento. Se enfrenta con la media móvil de 21 días en los 36 para empezar a dirigirse hacia los 44 o hacia los 47 dólares por Atom. Y MDX en 1.43 dólares en este momento. Está batallando un poco. Y aquí creo o si redibujo esto. Tomando este punto bajo. Estos dos puntos. Hacemos una línea de tendencia hacia arriba. Y tomando estos uno. Y aquí son tres puntos. Una línea de tendencia hacia arriba también. Y podríamos estar en este canal. Entonces ahorita está luchando MDX por no romper o por no cerrar velas abajo de estas dos medias móviles. La de 100 días y la de 50 días. Vamos a ver si lo logra. Y tiene aquí una reacción para que siga subiendo. O bien si lo rompe. Este se podría dirigir hacia los 1.26, 1.30. Hacia esta media móvil de 21. Y también donde está esta línea de tendencia. Si lo vemos aquí en velas de 4 horas. Podríamos ver también un poquito más claro. Más sencillo que está intentando encontrar soporte en la media móvil de 50 interacciones. Vamos a ver si lo logra. Después se viene a enfrentar a los 1.51 dólares. Esta otra media móvil. Y si rompiera eso se iría hacia arriba. O aquí podría tener una bajada. Para venir a probar la parte baja del canal. Vamos a ver qué es lo que decide hacer MDX. Y obviamente los inversores de MDX. Que están especulando con varias cosas que están trabajando los desarrolladores. Y que podría realmente ser una explosión hacia arriba del precio de MDX. Vamos a ver la rifa o pasamos a la rifa amigos. Para terminar este fue el video del día de ayer. Que tuvo 339 comentarios. Les recuerdo que hay muchísimos estafadores por todos lados. En los comentarios y en las redes sociales. Tengan mucho cuidado con ellos. Ya que les quieren robar su dinero básicamente. Les van a tratar de vender ahí la cosa. De que por ejemplo ponen un comentario. Dicen mándame dinero y te regreso más dinero. Y después ponen otro comentario. Y yo ya lo hice mandé dinero y ya me rellegó. Y otros 3 o 4 y todo eso. Pues para hacer que caigas. 276 comentarios únicos. Y vamos a ver quién se le ganó en esta ocasión. Mucha suerte a todos ustedes. Y Citrónico dice. Buen video y pensar que MDX bajó del dólar. Y no pude comprar. Exacto. Si eso hubiera sido una muy buena compra. En los .8. Aquí me dejas tu dirección de Litecoin. Así que muchas felicidades. Citrónico es el ganador de esta ocasión. Espero que te ponga mañana. Antes de que veas el próximo video. Que estén muy bien amigos. Les mando un fuerte abrazo. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.